Sí, este es el producto que tiene nuestra provincia de Bolognesi con sus distritos. Por ejemplo, ahí tenemos nuestras paltas que vienen desde el Valle Fortaleza, la zona sur, nuestra cancha, nuestra papa, ahí podemos apreciar nuestro queso que viene desde Huasta, Aquia, Paquión, ahora también en Cajacay, el queso es la púzuna, que es un queso fresco, muy rico, desde Mangas, nuestro distrito más olvidado. Pero también vienen produciendo su queso. Y mira, cómo ha evolucionado nuestro queso. Anteriormente, ustedes iban al mercado, compraban el quesito, pero ahora ya viene con empaque al vacío, no con registro sanitario. ¿Ya lo vienen ya exportando? Sí, ya estamos ya exportando. Ya tenemos, yo creo que el próximo año, eso es la meta de que ya a un 80, 90% tienen que ser ya con registro sanitario. Se ha reactivado, usted viene después de una pandemia, ¿no? Y ahora, hoy día, nuevamente empieza a salir este año. Efectivamente, efectivamente, después de muchísimos años, la Expoferia igual, nuestros ganados también. Bolondesi siempre se ha caracterizado por tener los mejores ganados en raza bronzuy, ¿no? A nivel de Ancash. Y yo creo que tenemos que impulsarlo con mayor fuerza, porque con la pandemia y las exautoridades que no le han dado mucha importancia, pues no se han estancado, ¿no? Acá podemos tener, por ejemplo, ¿Son los tragos? Estos son nuestros tragos, los tragos, ¿no? Esto lo hacen con el muchiqui, el muchiqui maceral, el muchiqui, ¿no? Pero también vemos que usted está con un sombrero, un sombrero bastante grande. ¿Elaborado también en chiquiano? Claro, por supuesto. En la feria va a haber la venta de los sombreros, ¿no? Muchos lo conocen como el sombrero chiquiano que tenemos. También va a haber el concurso de nuestros caballos de paso. Ahora, los colores, ¿significa algo, señor alcalde, negro? Sí, tienen diversidad, son diversos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el queso suizo, ¿no? Este es el queso mantecoso, mantecoso. Acá, por ejemplo, tenemos el queso fresco. Este es el parmesano. Tenemos dos variedades, ¿no? ¿Tú es para los pizzas? El negro, sí. Y con los retos para poder comerlo, por ejemplo, con vino. Sin una tajada y con su vinito, excelente.